Las obras de arquitectura actualmente sí que nos sorprenden cada vez más y más, y es que ahora con las maravillas de la tecnología, se les hace mucho más fácil hacer los trabajos a cualquier profesional. Pero bueno, al parecer, esto no es para todos, ya que un arquitecto construyó una escalera muy bien hecha, aunque tuvo un poquito de mal el cálculo en la posición, y es que en vez de colocar las escaleras en la puerta de entrada, las colocó un tantito más al lado. Pobre de los dueños de esta casa, y es que definitivamente, este sí que es el peor arquitecto del mundo, ¿cómo vas a confundirte de esa manera? Y ahora solo hay una solución, o mover todo el cemento, o si no voltear toda la puerta, y no me imagino, si Gaudi viera esta obra, y es que de seguro que si estaría vivo, se moriría nuevamente de la sorpresa. Y dime tú, ¿qué opinas de este arquitecto? Responde en los comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de dejarme pulgar arriba, suscribirte para muchos más videos, y compartirlo con tus amigos. En serio, sería la mejor forma de apoyarme. Muchísimas gracias.